la subprefecta que elita ruiz dio a conocer el tema que se trató en dicha reunión con alcaldes policías y otras autoridades donde tocaron el tema de la inseguridad que se viene viviendo en la región san martín dijo también que vienen trabajando con estrategias con la policía ya que se ha visto efectivos policiales en algunas esquinas de la ciudad dijo que se viene reforzando junto con el serenazgo y se seguirá haciendo los respectivos operativos para así mantener la seguridad en nuestra ciudad buenos días señores periodistas muy amable y un saludo a toda la radio audiencia y televisiva también si referente a la reunión del día viernes no donde tuvimos con todas las autoridades en realidad este donde tratamos temas muy importantes y puntos y estrategias que vamos a desarrollar en este mes de marzo unos de los temas de muchos que fue uno de los temas fue este pues este la los operativos que vamos a realizar inopinados en cualquier punto de la ciudad en cualquier calle en cualquier distrito y barrio no estuvimos también este los distritos de la banda morales y tarapoto no donde este problema que nos aqueja es tarea de todos como se dice no y entonces estamos uniendo esfuerzos y ya hemos este visto unas estrategias que las vamos a aplicar a continuación estos días así es es para eso fue esta reunión no fue una reunión extraordinaria no que siempre se dan mensual pero en esta vez fue así del momento porque ya ya no se ve esa seguridad y eso nos preocupa como autoridades no desde el alcalde la policía nosotros como su prefectura entonces para eso fue esta reunión para plantear estrategias que vamos a desarrollar la policía de repente va a implementar algún tipo de estrategia en las calles no poder efectivos policiales se está viendo en ciertos sectores de tarapoto policías a pie así es por eso se está también estuvo el general el nuevo general que está asignado a la macro región no donde con ellos hemos planteado unas estrategias no donde va a haber bastante policía a pie que se va a intervenir en cualquier momento ellos van a estar autorizados por su este jefe inmediato no para hacer las intervenciones en cualquier momento y evitar no cualquier este quizás delincuente que esté acercándose a nuestra ciudad sin embargo este fin de semana se ha visto ya algunos resultados propiamente este operativo que se desarrolló en conjunto de las unidades especiales así es la policía está trabajando sino que muchas veces hemos estado dejando quizás y eso hemos reconocido en la reunión del día viernes hemos estado dejando de lado quizás un poco la prensa no porque la prensa es lo que se encarga de difundir muchas veces se hacen los operativos pero nadie sabe solamente sabe la persona que está pasando por esa calle pero ahora en adelante hemos quedado en que vamos a convocar a la prensa vamos a trabajar de la mano entonces ustedes más que nadie se encargan de difundir ya sea por la tele o la radio que cualquier poblador en cualquier lugar de nuestra provincia lo escucha o lo ve